¡Hola amigos del canal Random! ¡Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles! En esta ocasión vamos a hablar de una película que se hizo famosa gracias a internet, ya que en su momento apenas tuvo repercusión. De hecho, no está ni traducida, y eso fíjate que es raro porque se ha traducido cada mierda que... en fin. Y aunque el nombre de la película no os suene, seguro que la conocéis, porque tiene una escena que se hizo viral en YouTube hace unos años. ¡Sí amigos! Hoy tendremos otra película del gran Godfrey Ho. Aunque en esta se puso Godfrey Ho para disimular. La película la protagoniza Cynthia Rothrock, una campeona de artes marciales que terminó haciendo cine de hostias. Quedaos con su cara porque volveremos a verla por aquí, ya que mi amiga tiene cada cosa que... en fin. Un loco asesino sanguinario irá matando mujeres con un patrón muy concreto. Solo un policía y Cynthia podrán detenerlo. Porque hoy, desde 1993, llega al canal Random... ¡Undefeatable! Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa subtitulada en español. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con una chica hablando con su psicóloga acerca de su marido. Al parecer se ha vuelto muy violento desde que pelea en luchas clandestinas. Bueno, aparte de los saltos imposibles, podemos ver que la pelea es tan clandestina que no hay ni público apostando. Impresionante. ¡Ala! ¡Muerto! Y la psicóloga le dice básicamente que si el pollo es violento en casa, que lo mande a la mierda. Más tarde, el tipo llega a casa con ganas de fiesta. La tengo morcillona, dice. Anda que el de los subtítulos también... ¡Vaya tela! Así que hace una cosa muy fea mientras está... ¿Pensando en el tipo con el que luchó antes? No entiendo nada. Y bueno, pues pilla un filete quemado por un lado y crudo por el otro. Increíble. La chica entonces se convence de que la psicóloga tenía razón. A continuación, veremos a dos pellizca bombillas atracando una tienda. Un niño les interrumpe y lo tiran a la mierda. Y casualmente, un policía aparece justo en ese momento. Aunque yo soy muy fan del niño. Que pese al atraco, lo único que le preocupa es su lata gratis. Y lógicamente, el poli interrumpe el atraco a hostias. ¡Toma! ¡Tuercebotas! ¡Es como si lo hubiera subtitulado mi padre, no me jodas! Los polis entonces reciben un aviso. Se están celebrando peleas clandestinas en la calle. Ahí está nuestra amiga Cintia, que complementa con estas peleas su sueldo de camarera. Te voy a dar de hostias, te voy a dar yo a ti... ¡Venga, pelead por este dinero! Entonces el público compuesto de... ¿10 personas? Empieza a hacer esta mierda. Así que se pegan de hostias un rato... ¡Toma! Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, le da una hostia... Y a la mierda. Y justo cuando va a cobrar, aparece el poli en escena y la detiene. Y tras un interrogatorio insoportable, vuelve con su hermanita. Parece ser que Cintia está metida en este mundo de las peleas clandestinas para poder pagarle la universidad a su hermanita. Muy buena gente y tal, sí. ¡Pero aquí queremos leña! Nuestro amigo Stingray vuelve a casa, pero parece que su mujer no está. En una de estas se encuentra una nota que le ha dejado. Básicamente le dice que como se está volviendo loco, pues lo deja. Y mucho ojo porque el tipo nos deleita con una de las mejores actuaciones vistas en el cine. El pollo clama venganza. Y empieza a pintarse el pelo de colores eeeh... Entonces se pone a espiar a una parejita que... ¿Se comen los hocicos en un parking? Joder, qué actuaciones. Esto parece un curso de inglés a distancia, no me jodas. Total, que se lían a hostias. ¡Toma! El chaval, como es asiático, pues sabe a artes marciales. ¡Venga! ¡La fiesta del cliché! Pero a pesar de todo, Stingray es demasiado fuerte. Y tras engancharle del pescuezo, lo deja como a Samuel L. Jackson. Y de una patada... ¡A la mierda! A la chica se la lleva encadenada... Eeeh... A un trastero... El nota se unta aceite para golpear el saco... Eeeh... ¿Vale? ¡Por favor, déjame! ¡No le diré nada a nadie, tal y cual! Y se lleva unos cadenazos por protestar. El poli llega a la escena del crimen. Ve al novio muerto. Y de propina, encuentra en el cadáver de la chica. ¿Qué? O sea, o sea... Atentos a lo que ha pasado. Ha matado al novio. Ha secuestrado a la chica. Se la ha llevado a su almacén. La ha torturado. La ha matado. Y ha llevado su cadáver... ¡Ojo! A la escena del crimen. Antes de que la policía llegara. Impresionante. Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Bueno, Cintia sigue a lo suyo. Ahora se va a pegar contra este grandote. Que según el subtitulador, se llama... Troncho. Así que se pegan de leches un rato. Pero Cintia le da por todas partes. La pelea es muy corta. Troncho no parece saber hacer nada. Y en unos segundos... ¡A la mierda! En fin, Troncho y su mujer vuelven a su casa humillados. Entonces Stingray aparece de la nada y coge a la chica. Lógicamente la cosa termina a guantazos. El malo le calienta un poco más y lo tira a la mierda. Y una vez que está en el suelo... Es la hora de morir. Un poco. Pobre Troncho. Hoy no era tu día. Pasan los días y Stingray ve otra chica con vestido de flores. Ana, tú estás conmigo. Y como era de esperar, la chica sabe artes marciales. Tú a la mierda. Pero la moza sabe lo que hace. Ala, coja. El muchacho intenta hacer algo, pero... Toma, toma, toma... Y muerto. Resulta que la chica, por el poder de la casualidad, es la hermanita de Cynthia. La coge de la cabeza y... Ala, muerta. Esto a Cynthia, pues... Gracia a gracia no le hace. Así que se va a los bajos fondos para interrogar a este mercachifle. Pero ¿qué demonios está haciendo? Es un misterio. Muy misterioso. Pero Cynthia no está para chorradas. Así que... Tendrán una pelea subidos en estos barriles. Eh... ¿Vale? Por lo de siempre. Más hostias, patadas y tal. Porque pegarse en el suelo era muy difícil. Toma, toma. Y con esta patada, que pasa a... Cuatro metros de la cara, pues lo lanza por los aires. Dime quién mató a mi hermana, te voy a dar de hostias. Pero casualmente aparece el poli para detenerlo todo. Y se lleva a la chica a la comisaría. Al tiempo que nos regalan un micrófono reflejado en el coche. Maravilloso. A ver, maja, no puedes ir dando de hostias a la gente. Un mas cachapas. La madre que te... Entonces, porque así es la vida, se junta en Cynthia el poli. Y la psicóloga del principio para investigar. Incluso la invitan a reuniones de la policía. Eh... ¿Vale? Y este experto en artes marciales les explica que el asesino usa una técnica muy rara. Que solo usan tres tíos en todos los Estados Unidos. Guión sólido y sin fisuras, ¿eh? Así que investigando, llegan a este gimnasio. Oh, una película de artes marciales y el poli se mete en un gimnasio. ¿Qué podrá pasar? Así que eres poli. Venga, dadle de hostias. Y harán la famosa técnica de peleas de pegarse de uno en uno. Toma. Toma. Uy. Al suelo. Y toma. Uno de ellos intenta escapar, pero Cynthia lo ve y lo infla a hostias. Y con una patada voladora... A la mierda. You have the right to remain silent. So do me a favor and shut up. Y esto no sirve para nada. ¿Relleno? ¿Dónde? La psicóloga entonces descubre que todas las viquítimas llevaban puesto un vestido de flores. ¿En serio? Y se acuerda de su clienta del principio. Con lo que ya tienen un nombre. Y casualmente, Cynthia lo conoce de sus peleas clandestinas. A Stingray no le hace gracia que la psicóloga se meta en sus asuntos. Y va a la consulta. ¡Eh, eh, eh! ¡No te pago para que estés muerta! Y resulta que ella también sabe Kung Fu. ¡Qué maravilla! Pero claro, el pollo tiene más práctica y se la lleva secuestrada. Y otra que deja encadenada. Pero es muy lista. Tiene estudios. Así que pilla su teléfono con la pezuña. Y logra ponerse en contacto con Cynthia. Que aparece ahí al corte. Y se da de hostias con Stingray. Que si peleamos subidos en la mesa... Que si patadas voladoras... Que si petamos una botella con la mano... Que si una espada... Este pilla una katana... Nos miramos... Nos damos espadazos... Engancho esta caja... Y la tiro por ahí... John Woo aprueba esto. Pero en ese momento aparece el poli. Y Stingray logra escapar. Total, que dejan a la psicóloga en el hospital. Todo está en calma. Pero Stingray los ha seguido hasta ahí. Y se la lleva secuestrada. Pasado un rato todos se encuentran en el sótano. Y ahora llega la famosa escena de pelea que todos estabais esperando. El duelo final. Las chicas huyen mientras los chicos forcejean. Ponemos poses. Esquivamos el cuchillo. Pero tras un par de hostias le termina cortando. Que rico. ¡Dadme un Oscar! Seguimos a lo nuestro. En una de estas le engancha y descubrimos que su ropa estaba hecha de papel higiénico. ¡Uf! Esta ropa me molesta. ¡A mí también! Entonces se despelotan y por algún motivo están untados en aceite. Bueno, pues a la mierda el cuchillo. Y se darán 400 golpes cada uno. Mientras dan saltos y patadas voladoras imposibles. Aunque lo inquietante es que están gritando todo el rato. Stingray es demasiado fuerte. El poli no tiene ninguna opción. Pero aparece Cynthia. Con una toalla lo atrapa. Y entre los dos le meten una somanta de hostias impresionante. ¡Hala! Tuerto. Pero ni con esas lo paran. Y el tío sigue peleando. La chica, a pesar de tener un brazo roto, pelea y da volteretas con normalidad. Las hostias no le hacen nada y logra arrinconarla. Pero el poli lo interrumpe y de un par de patadas... ¡Hala! ¡Ciego! Así que pulsa en el botoncito y la máquina se lo lleva colgado como a un chorizo. ¡Hala! ¡Muerto! ¡Ven pa' acá! ¡Siente el aceite! La película entonces termina con todos los amigos decidiendo que van a ir a la universidad. Cynthia también irá. Así que suponemos que seguirá metida en peleas clandestinas para poder pagarla. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Undefeatable. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? La película es muy entretenida y tiene peleas chulísimas. Es lógico porque todos los que salen son expertos en artes marciales. Pero que seas bueno dando hostias no quiere decir que seas buen actor porque... Mmm... Bueno, pues yo me voy a meter en peleas clandestinas con 4 personas de público y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!